Ella es Lucía Ruiz Díaz, tiene 6 años y es de la ciudad de primero de marzo. Canta desde los 4 años y de grande quiere ser veterinaria. Le gusta mucho pintar en sus libros gigante y ver Peppa Pig. Es fan de Kimberly Luisa y a continuación nos canta así. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva el bravo Paraguay!